Hermanos, dice la primera lectura que Dios es la roca perpetua. Hay que apoyarnos en Dios. Jesús nos ha dicho que tenemos que construir nuestra vida sobre roca, no sobre arena. Y construir nuestra vida sobre roca significa escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Hacer la voluntad de Dios. Ya sabes cuál es la voluntad de Dios en un sentido universal. Que seas santo, que respetes la ley de Dios, que practiquen las obras de misericordia, que evangelices. Pero además hay una voluntad de Dios particular, que es para ti y no es para mí. Y eso ya depende de la situación de cada uno. Hay que descubrir la voluntad de Dios particular, personal, en la oración, pidiendo luces al Espíritu Santo. San Ambrosio tenía 34 años, no estaba bautizado todavía y lo elige en obispo. Recibe el bautismo, se preparó bien, comenzó a leer la Escritura para explicarla y fue un santo obispo. Aceptó la voluntad de Dios, conformó su vida con la voluntad de Dios, se abandonó en la voluntad de Dios. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a decirle siempre sí a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kováezka, ruega por nosotros.